Hoy con las lluvias y todas las que han caído en estos días se presenta la siguiente situación en la institución educativa El Pórtico en la sede principal Desde el 2017 se viene denunciando pedazos de gavión que habían colocado por este lado y que nunca la administración municipal, ni el departamento, ni la nación nos han querido poner cuidado Así está la situación, esta es la cancha de la sede, al fondo se ve la quebrada del caño Aquí se puede observar cómo sigue rodando la piedra porque hace unos años colocaron gavión, pero no lo colocaron como debía ser porque le echaron fe tierna encima Entonces en este momento sigue presentando el deslizamiento Es urgente que tanto el municipio como el departamento ya empiece a ponerle cuidado a esta situación que se vive en la institución educativa El Pórtico en su sede principal Debido a las fuertes lluvias, el barranco que queda pegado a la cancha se ha ido yendo poco a poco Lo que evidentemente genera un peligro para los estudiantes que corren el riesgo de caer y hacerse daño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!